Pepito, Soriano, ¿cómo te va? Bien, contento, porque bueno, soy parte de esta organización y me pone muy contento, me da mucha alegría ver tantos compañeros juntos, ¿no? Es difícil de juntar tanta gente. Sí, es que llegaba a ser de Benita Pulado y te mandaste de una... Sí, sí, yo tenía mucha expectativa, porque lo que estamos haciendo es bien recibido por los compañeros. Entonces no existían motivos para que la gente no estuviera, salvo los de trabajo, naturalmente. Pero aún los que no han venido por trabajo mandaban adhesiones, porque algunos están afuera, Rony Serrano, por ejemplo, está en París, está trabajando con Veronese y manda ya un saludo, bueno, y así muchos compañeros. Así que estamos muy, muy contentos. ¿Qué balance haces de 2012? ¿Eh? ¿Qué balance haces de 2012? Yo creo que es un año estupendo. Hemos hecho una recaudación muy grande. Estamos distribuyendo el derecho a cada actor que le corresponde. La gente está muy contenta porque ahora hemos avanzado en la liquidación. En vez de hacerla anualmente, la hacemos semestralmente. Vale decir que el dinero a cobrar es en dos oportunidades, mitad del año y final del año. Y generalmente es un dinero más que merecido y, por otra parte, negado hace tanto tiempo, porque es un derecho por ley. En materia de extorsión, ¿qué se viene para el año 2013? Para el año 2013, no. Yo empiezo en el final 2013-2014. Voy a ser en La Laguna Dorada, que fue una película también famosa, que esté en teatro. Todavía no puedo hablar de lengua porque no está decidido. Pero sí está decidido hacerlo ya. ¿Y en el medio de este fin de año y de este fin de 2013? No, y ahora nos vamos con Brandoni a Mar del Plaza a hacer las conversaciones con mamás. Después nos vamos en gira. Nos va a ocupar hasta mediados de año. Fácil. Y después empezaré a ensayar la otra obra para el 2014. Bueno, a lo mejor a seguir y esto tiene para rato. Pepito, ¿sale ahora hasta cuándo tiene? Para rato. ¿Para acá? Vamos, sí, vamos hasta el final. Sí, 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 sí. Esto, a mí, yo te digo una cosa. Para mí es un regalo de la vida poder encabezar esta identidad porque además me ayuda a vivir. Porque hay mucha gente joven y rodeado de tanta gente joven tengo que seguir bregando. Aunque no quisiera resultan cadeneros míos. Vamos, Pepe, vamos, Pepe. Y tengo que laburar. Igual me da mucha alegría. Importante la mente joven. Así que felicidades. Así es, así es. Tenemos mucha gente linda. Un beso. Hasta luego.